Nuevamente por aquí para hablarte acerca de las señales, las secuencias, esas señales angélicas, porque los ángeles no descansan, están disponibles todo el tiempo para apoyarte en tu camino. Recuerda que su apoyo es ilimitado y amoroso, solo debes pedir, agradecer y esperar en confianza con Dios. Los seres humanos fuimos creados con libre albedrío. ¿Eso qué significa? Significa que solamente saldrán a apoyarte los ángeles, tu ángel guardián, tu ángel familiar que siempre está contigo, que asume ese papel de ángel guardián también, pero siempre que tú solicites su ayuda, de manera que requieran de tu permiso de forma recurrente para orientarte en todas las áreas de tu vida. En numerología manejamos, en mi caso, la numerología pitagórica, que la he fusionado con el área de inteligencia emocional para hacerlo más digerible para ti, pero además creo muchísimo en las secuencias angélicas, es decir, los números o señales que nos dan los ángeles para identificar mensajes ocultos. A los ángeles puedes hablarles, puedes escribirles o pensar en ellos. Siempre te van a escuchar y te van a responder de alguna manera, a través de un sonido, de un olor, de una secuencia numérica. Sus respuestas las vas a sentir en el corazón y en los pensamientos. Los arcángeles, por su parte, son los jefes de tu ángel guardián. Las personas están indicando que ven y ven más señales. A veces las personas las ignoran porque, bueno, piensan que a lo mejor fue motivo de su mente o que simplemente es su cerebro el que está actuando. Cuando se está empezando a establecer contacto con los ángeles, sí existe mucha ansiedad de parte de la persona y el deseo que suceda algo extraordinario. O sea, que baje el ángel y te hable directamente y te lo diga, ¿no? Para llegar a eso hay que tener un grado de comprensión, de meditación muy alta. Y si estás todo el tiempo diciéndole, dame un mensaje, dame un mensaje, dime tu nombre, dime tu nombre, puedes llegar a bloquear esa conexión. Por eso le puedes pedir que te envíen pistas para confirmar la validez de tus mensajes, jale una pregunta simple, que la respuesta sea sí o no, y tú le digas si veo sí, me encontraré una pluma, una moneda o un mensaje en internet. Igualmente es muy importante que aprendas a identificar cuáles son estas señales más comunes como las plumas, las monedas, los cristales, los mensajes repetitivos. Podrías incluso sentir que te llaman por tu propio nombre y eso obviamente podría asustarse, pero simplemente es para que cambies ese pensamiento de lugar. ¿Por qué? Porque a veces estamos pensando en negativo y el ángel está ahí. ¡Ey! Cuidado con ese pensamiento, recuerda que el poder, la palabra tiene mucho poder. Puedes llegar a sentir también cambios de temperatura o depresión en el cuerpo, en el ambiente, sensación de una alegría repentina, colores, música, olores como a flores, a vainilla, a rosas, secuencias de números. Bueno, los números 11-11, 22-22, 3-33, 4-44, etc. También puedes ver luces de ángeles si son blancas, es tu ángel de la guarda, y si es de colores pueden ser los arcángeles en forma de energía. También puedes verlo en sueños, en algunos sueños que son bastante nítidos, formas en las nubes, esferas, halos en las fotos, que es un círculo que se le hace a la foto con la luz del sol, un juego, pero que no es tan fácil hacerlo, y cuando aparece es una señal angélica. También es muy importante que aprendas, bueno, si te encontraste una pluma, una moneda o cristales en lugares insospechados donde apareció esta pluma, es considerado como recordatorio de visita del mundo angélico en tu hogar. Por eso es muy importante que mantengas el orden, la limpieza. A los ángeles les encanta visitar las casas que se encuentran en orden, en armonía, con música suave. Por eso es bueno escuchar música constantemente que atraiga esta energía angélica. Y en el caso que, por ejemplo, a veces te aparece como una misma canción y se te repite un mensaje, un mensaje, eso quiere decir que es una señal que te pueden estar enviando un mensaje, por lo que presta atención a la letra de la canción a ver qué significa. También mensajes a través de un post que acabas de abrir a internet y de pronto te sale un mensaje como directo al clavo de lo que te está sucediendo. Entonces este mensaje es como que era para mí, pues ciertamente era para ti y probablemente haya sido tu ángel guardián el que te lo esté enviando. A través de las nubes en el cielo, muchas personas reportan haber visto en las nubes, yo misma los he visto, momentáneamente se forman como ángeles, plumas, aves, o sea, la forma de los ángeles, la nube es increíble. También puedes ver corazones. Hay unos movimientos bien particulares de personas que están reportando constantemente que ven corazones a su paso, en la naturaleza, en la comida, en la franela, en una piedrita. Yo sigo una cuenta que me gusta mucho que se las quiero recomendar. Su dueña hizo el camino de Santiago hace unos años atrás cuando yo estuve enferma de cáncer y ella llevó una franela que se llamaba la franela peregrina. En esa franela peregrina, ella es tía de una ex compañera mía de trabajo y bueno, anotaron mi nombre y yo pedí que también anotaran el nombre de una niña con cáncer que era amiga mía que quería que la ayudara. Y así se llenó la franela de pacientes con cáncer venezolano y ella tiene una cuenta que se llama Corazonismo. Entonces, ella fue con esta franela por todo el camino de Santiago, aquí en España y a través de ella encontré este movimiento del Corazonismo hace muchos años donde tiene muchos testimonios fotográficos a nivel mundial de personas que reportan corazones a su paso de forma increíble y allí se siente como una meja angélica, es una señal preciosa, indiscutible. El 11.11, que muchas personas también lo reportan y si me sigues, con anterioridad sabes que siempre hablo de él, pero si eres nuevo por aquí en mi cuenta, pues te lo recuerdo. Esto es un portal que se activa tu banco de memoria celular, muy probablemente dentro de tu carta natal tengas este número marcado también dentro de la carta, pero también es muy cierto que a muchas personas se les está apareciendo. Es una señal de despertar, de despertar sobre todo espiritual, ahora que estamos en la quinta dimensión, cada vez la gente lo ve más. Cuando lo veas, haz un stop y di acepto, aprendo, confío y aprendo. Acepto, aprendo, confío y agradezco. No te asustes, más bien busca de comprender el mensaje para que luego te aparezcan más señales y en este caso numéricas, que es una forma maravillosa de poder verlo. Si te apasiona el mundo de los números y quieres aprender a identificar estas señales, te invito a que formes parte de mi aula virtual en la formación de numerología. No es una formación más, es una formación que te va a generar un cambio tan transformacional internamente, muy completa en el mercado, donde vas a tener una formación, una experiencia de formación, no solamente de números, sino de esta espiritualidad moderna que me encanta compartir. Saldrás viendo no solamente la vida tuya, sino de quienes te rodean absolutamente diferente, en paz y con mucha compasión personal. A mí a diario me aparece el 1111 y a muchas personas también, así que sé que esto que te estoy hablando te va a ayudar a entender esos mensajes, no solamente el del 1111, sino todos los mensajes, los números. Cada uno tiene un código importantísimo, un mensaje que te va a ayudar. Si esta información resona contigo, házmelo saber en comentarios, comparte este video con otras personas que tengan esta inclinación por conocer acerca de los ángeles. Déjame en tus comentarios cuáles son las señales que más ves con frecuencia, y también te invito en mi podcast de Yasmari Bello, puedes encontrar la oración a tu ángel de la guarda, numerología, ángeles, mucha información acerca de los números, y me puedes encontrar en Anchor FM, Google Podcasts y Spotify. Es importante que en momentos donde hay personas que pierden la fe por completo, pierden su empleo, están enfermas, pierden un familiar, se encuentran ansiosas, nerviosas, con muchos miedos acerca del futuro. Pensemos que no estamos solos, nunca tú estás sola, ni solo, y que requerimos simplemente subir esa energía vibratoria para que puedas dar lo mejor de ti a otros. Si te cuesta manejar emocionalmente, puedes pedir ayuda y apoyos a tus ángeles, o también, por supuesto, a un profesional, si resuenas conmigo, puedes solicitarme una sesión conmigo, o con cualquier persona que sea especializada en el tema y que te pueda ayudar. Si esta información, ya sabes, suscríbete al canal, nos vemos pronto y te mando un gran abrazo de luz.